¿Qué es la neurocirugía funcional y estereotáctica? Durante el XXII Congreso de la Sociedad Europea de Neurocirugía Funcional y Estereotáctica se están presentando muchos avances técnicos y muchos avances en indicaciones de la neurocirugía a otras enfermedades. En concreto, hay innovaciones en la forma de tratar algunas lesiones. Uno de los conceptos que se está introduciendo es el llamado ultrasonido focalizado de alta intensidad que permite hacer lesiones sin hacer heridas en el cráneo, de la misma manera que lo hace la radicirugía. Se están presentando también innovaciones en la estimulación cerebral profunda, por ejemplo, los electrodos segmentados o direccionales, nuevas formas de programar los electrodos o la estimulación cerebral profunda para conseguir una mejoría en la eficacia y una reducción de los efectos secundarios. ¡Escaryos!